Vivimos en un país de tierras hermosas, con gente increíble, pero existen otros tesoros. Maravillas naturales y únicas, historias ancestrales que esconden muchos secretos y una fauna que los resguarda. Soy Cristian Norris, estoy recorriendo nuestras montañas, nuestra selva y la belleza de un indomable mar. He descubierto sabores y revelado leyendas. Ahora voy tras la pista de los animales más extraños del Ecuador, rodando en una camioneta, equipado con mi cámara y un dron. Los llevaremos a ustedes con nosotros, esto es Rodando a la Aventura, esto es Viajando Ecuador Salvaje. ¡Suscríbete al canal!